hola hola como están todos aquí estoy feliz de la vida quítate de dedo de la cámara como podrán ver este no sé qué hacer saludo no sé cómo hacer el saludo porque como sabrán me he puesto el canal cronch mira el popote tengo un popote le he puesto a ver le he puesto cronchi 679 porque así me llamo en el xbox no y se me ocurrió un maldito de cuenta como nació el nombre le voy a decir estaba yo no me acuerdo cómo le había puesto la primera vez al mono pero el caso es que lo quería acá no yo creo que le puse mi nombre no me acuerdo y luego de repente pues bueno para tener xbox light por tanto ya no termina todavía no tenía xbox light pues bueno ya saben que le regalan un nombre para su avatar y el mío fue cronchi herman 6 y yo pues ya no me llamaba así así que yo lo que fue yo lo que hice fue poner este quitar el cronchi herman y poner cronchi pero poner el número me corté el 6 y luego que le que más le pongo un número largo infinito pero que no sea tan infinito se me ocurrió 79 así que sí 179 bueno este bueno exacto ahí lo que les iba a decir no sé qué saludo hacer porque no sé qué saludo hacer porque porque tengo la idea de decirles hola croncheras así o hola mi nombre es hola soy crunch no no hola croncheras a así mero si le queda verdad si le queda like por el nuevo por el nuevo por el nuevo por el nuevo intro de palabra ajá 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 ay bueno pues el hielo que se va a tratar porque traigo cada vídeo cada semana todos los días por lo más pero no es una mierda de globo pero maldito los globos mira lo pongo en el cuarto este que es el cuarto mi hermano por supuesto no lo voy a enseñar porque luego se enoja si ve este vídeo ahí está mira el maldito globo es graciosa se va a ver es que se sale el maldito globo el cuarto y viene a la sala si quieres salir bueno pues este va a ser videa digo videa esto va a ser mis películas de terror recomendadas para vosotros 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 tu humano de carne y hueso que está atrás de la pantalla de la dimensión mira yo sé que tú estás ahí mira mira yo sé que tú estás ahí yo sé que tú estás ahí viendo este vídeo así que dimensión con mi teléfono ya saben que mi tablet con mi teléfono ya saben que mi tablet ha muerto pero jesús cuántos nidos de arañas chiquitas hay y mira esa parece mejor no hay una araña ahí no sé si se aprecia voy a recomendar algunas películas nuevas ya sean viejas nuevas no ya sean viejas medianas o nuevas bueno pues mi primera película recomendada para el día de hoy es el conjuro 2 bueno ya muchos de ustedes han de haber visto el conjuro 1 si no la historia es un inducer fracasado imbécil que no sabe ver películas pero yo sí la he visto ya la vi en el cine me acuerdo con una parte advertencia spoiler alert que es spoiler no sé bueno yo he visto vídeos que dicen alerta spoiler yo creo que spoiler es que te va a contar la película o algo así pero no sé qué significa spoiler lo que van a decir pero bueno spoiler alert alert es una parte en el bueno primera 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 spoiler alert si tú no has visto la película por favor adelante el vídeo hasta que no esté hablando de esa película hasta que pase a la siguiente película y si no la has visto pues tienes que cerrar el vídeo pero si las has visto todas y si y si pues bueno quédate si las has visto todas y si no las has visto y las quieres ver pues y no y las quieres ver sí pero se las puedo contar pues verá el vídeo en una parte en el cine la vi no en el cine la vi sí 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 el mes pasado no me acuerdo pero si la vi imagina acá y luego deja de morder el popote cabrón este a ver en una parte donde no me acuerdo bien pero grité como chamaco y eso no perdonen pero ya no puedo hacer gritos de niña que hacía antes miren a ver espérame ya no puedo hacer gritos de niña porque no me he hecho hombre miren mi voz arroba si quiere vayan el primer vídeo y hablarla como hola estamos jugando yo bueno pues este va a ver huya 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 les estaba diciendo ya pues a ver les estaba diciendo no me acuerdo la parte pero era donde estaba un viejito muerto algo así que está pusido por la monja y por supuesto aquí en chingados santos cabrones les gustaría ver a esa monja en la vida real o sea hay muchas partes que te cagan yo en toda la película estaba así y este a ver a ver pues el caso es que y ojo una parte que está re que te cabronas que a mí me dio en vez de darme miedo me dio risa o sea acá ya está el final el el ed si saben quién es ed el 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 hombre investigador porque está la mujer investigadora el hombre investigador el hombre investigador va a salvar a la niña que está posida porque toda la casa está encerrada acá la la puta monja esa cerró todo y el pobre viejito pues estaba siendo posida por la monja y ya se vibrió no estaba liberado pero pero bueno estaba así y luego y luego con un entró y luego le dijo la esposa no temas yo estaré bien y se fue y luego de repente cerró la puerta y la mujer llorando así y luego nomás miren ojo con esto les voy a decir algo y me van a decir al principio me van a decir que carajo que tiene de mal a veces pero lo que sigue me se van a caer mira pues pinche globo es su a ver porque dice happy birthday no es su problema pinche globo y no es estoy solo en mi casa bueno pues este le estaba diciendo este bueno pues en la siguiente parte se me ha cagado de la risa este el es está como unas maderas arriba y agarra un palo de fierro ¿no? y sac le empieza a hacer el techo sac 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 y quebra la madera como en 3 segundos y sale y luego de repente como que como que la monja pantón hijo de tu puta hijo de tu puta a ver puto fantasma que chingados quieres a ver a la verga shuu shuu chingados el caso es que le estaba diciendo que es que este así que me le decía pegó como agarró un tubo y pegó y le pegó como en 3 segundos quebró la madera y entró y como la monja fantasma abrió como el gas algo así y le cayó todo el gas fijándome que no es el globo maldito este le pegó el gas en los ojos y ahí estaba y necesitaba ayuda y luego venía un gordo grasoso un ayudante acá y la puerta era de madera también era fácil él tenía una gacha y resulta que pum así así le estaba haciendo por ejemplo esta es la madera esta es la hacha pum y luego pum que chingados pum se tardaba en dar los asazos y no podía no podía trozar la maldita puerta o sea quien ni hace eso que el otro con un fierro de esos simples quebró una madera en 3 segundos y el otro no puede quebrar una madera con una hacha no manches y luego lo que más desesperaba ya iba el fantasma por él acá ya estaba asfixiando a la niña el pinche fantasma y el otro no podía ver porque le pegó el gas y les juro que el maldito gordo estaba haciendo así los asazos pum 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 así estaba haciendo los asazos allá asazos bueno pues ya pasemos a la siguiente película película recomendable muy recomendable si ustedes gritan como niñas no son hombres y si gritan como niñas pues son niñas niñas machas aceras peludas shit no existe eso este como popotes no es cierto me gusta morder popote mira hijo de su madre se está moviendo el cabrón este que le estaba haciendo me gusta mover los popotes me gusta morder los popotes bueno pues la siguiente película es obvio que la uno también carga más que la segunda porque la segunda no tiene parte tan desesperante pero aquí como que te mata pero la primera está más cagada con la que más te zurras de la neta puedes compararla puedes compararla si te puede hacer cagar más con la uno mira o sea con la dos nomás una cagadita así chiquita nomás pero la uno yo creo que va a estallar de tanta mierda que vas a sacar pero pues la siguiente es insidious vi vi una sombra una sombra satánica pasar a un lado de mi uy uy no si vi una sombra estoy siendo poseído por algo ay la luz del infierno fuck you aliciarte mi ventana pinche puto globo de mierda vas a ver hijo de tu madre me asustaste hasta la verga y vieron el globo saliendo hijo de tu madre que pinche susto me sacó y oigo que ustedes lo alcanzaron a ver a ver a ver a ver a ver a ver la siguiente es insidious uno dos tres cuatro próximamente el año que entra va a salir la cuatro porque yo ya tengo los años contados o sea yo cuento los años la primera salió el de el dos mil once pasaron el dos mil dos y luego el trece y luego pasaron el dos mil catorce y luego el quince llegó la tres y ahora van a pasar este año y el dos mil diecisiete va a llegar la cuarta parte y luego la quinta y la sexta y la séptima y octava y novena y octava doceava noventa bueno esa es la novena ya me tienes hasta la fina modo me volviste a asustar porque me vuelves a asustar maldito globo puto maldito globo puto maldito globo puto este este ah si también la cuarta película se llama no me recuerdo que es la verdad que vamos a ver este este ya la hago ya la he contado como doscientas veces en mi canal si no lo han visto pues vayan a los videos más viejos para que la vean que piso maldito globo se tratan de ya saben de que se trata algunos no los que son nuevos en mi cama no saben pero a lo mejor si saben este se trata de unos vatos que compran un juego que esta maldito que es una monja que vive en la vida real pero a la vez si esta en el juego leen la pregaria ya se vuelve real revive la vida real y los empieza a matar a todos por el orden si mueren en el juego pues lo matan por ejemplo si yo estoy jugando me atropellan acá la chingada porque ahí caigo caigo así pues bueno no veo que en la vida real voy a venir caminando y voy a quedar así normal así y también este así siguiente película por favor la siguiente película es la maldición la gruge o la o la o la o como sea esa yo veo un canal que se llama Black Famous que es en inglés es es de es un vato que hace videos y le caga la 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 o sea nomás ve un video y no aguanta hasta el final llega nomás a la mitad y yo digo oh este vato no aguanta nada pero yo le gano yo le gano mucho si 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 le puedo ganar porque mira yo cuando era niño me cagaba en serio con la monaca que cuando que si yo me pasara eso por ejemplo si allá si ahora de repente salen los pelos acá y se asoma y viene retorciéndose como si tuviera epilepsia con gonorrea y sida este pues pues que venga calla la otra vive la 4 el inicio del fin algo así que era exactamente como la 1 o sea no saben que hacer en la versión japonés la hacían como la 1 como la 1 de la vida real como la 1 de la estadounidense versión porque hay muchas versiones de esa hay versión china hay versión japonés versión americana versión eeeh china versión americana pues si la versión alemania rusa japonés indiana vean la 1 la 2 y la 3 hay 3 pero si quieren ver la de versiones japonesas pues también las japonesas y chinas también la siguiente película la es green infierno o infierno verde no la he visto pero vi las muertes y me creí como a la bestia esta película está bien jurada ah 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 porque porque la verdad mira le voy a decir que se trata se trata de que unos caníbales algo así ya saben que conocen a caníbales son los que se comen gente acá que están en una isla acá y luego son unos vatos una morra que quiere cuidar el puto medio ambiente medio ambiente y luego viene y que se estrella el avión caen todos y eran como saben cuántos como 23 vatos eran más vatos eran como si 23 algo así y nomás sobrevivieron dos o sea que carajo 23 vatos contra mil caníbales si pueden o sea pero yo nomás vi las muertes o sea no vi la película completa pero ya la quiero ver y la recomiendo también hay una muerte que está curada que hay un pinche gorda que le empiezan a cortar la pierna y luego la otra pierna primero le sacan los ojos y luego le cortan la lengua y luego el brazo y luego el brazo y queda como como globo acá epilepsiando y luego así le cortan la cabeza y ahora así queda el torso como globo así epiléptico y luego también hay un vato que lo amaran a un tubo y se le empiezan a subir las hormigas negras de esa grandota y luego lo otro lo sueltan acá vienen pinches niños caníbales así vienen corriendo y luego se lo vienen se lo empiezan a comer y le dicen ayuda ayuda sorry i can o sea y el otro retorciéndose help me y el otro nomás viendo así todo triste o sea está en la puta jaula no lo podía ayudar yo eso lo agarras pum acá y lo dijo de su toma toma yo lo quería si me estrella en una en una isla de caníbales pues me ha capturado acá y chingan a su madre pues yo lo que haría es escapar o sea que chinga o sea que ya sabes que te van a que puedes sobrevivir o morir yo prefiero morir que me encajen un chingo de flechas que ser devorado por cientos de caníbales o cortando poquito a poquito con una pincha así tracas tracas que me o que me quemen o que se me suban las putas yo toma la chingan salgo corriendo intento escapar y ya saben que los caníbales ya saben que te haces obvio que te van a perseguir y te es perdón este y si no puedes escapar pues tú corres acá y y te corretean acá y si ven que no te detienes pues te tienen un pinche flechazo y te atravesa todo el torso digo todo el cráneo acá y ahí queda se guían nomás un poquito nomás sufre crincón y ya no y luego lo peor es que eran pinches caníbales rojos de eso que se ven así todo ha sido todo el video espero que les haya gustado espero que les haya gustado y bueno nos vemos hasta la próxima para un próximo video en este próximo canal que será creado por la creación del planeta pero bueno nos vemos hasta la próxima nos despido con este lindo paisaje adiós